A noche cuando todos se duermen Sale la luna desde su cuna Brilla y mira desde el cielo Irá, irá, duerme mi cielo Anoche cuando todos ven sueños Salen estrellas, grandes, pequeñas Brillan contentas con una alegría Tientas y tientas día a día Anoche cuando todos descansan Viento pasea por las aldeas Canta y baila, disfruta la paz Camina y baila de cosas capas Canta y baila, disfruta la paz Canta y baila, disfruta la paz Anoche cuando todos se duermen Sale la luna desde su cuna Salen estrellas, grandes, pequeñas Viento pasea por las aldeas Canta y baila, disfruta la paz Canta y baila, disfruta la paz Canta y baila, disfruta la paz